El Evangelio de San Lucas Dice el Evangelio como abre bocas Si ustedes se mantienen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos y conocerán la verdad. Por eso la palabra del Señor nos debe acompañar y debemos tenerla cada día más y más en nuestra vida. Del Evangelio de San Lucas capítulo 14 de los versículos 12 a 14 En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos Dichoso tú porque no pueden pagarte Te pagarán cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es maravillosa la invitación de Jesús hoy a compartir Cuando des un banquete, sí está bien, hazlo Invita a los que quieras Pero no te vayas a olvidar de los pobres De aquellos que no tienen Es una constante del Evangelio que hemos olvidado muchísimo Yo pienso que donde viviéramos este Evangelio y otras partes que son igualmente De Gran Honduras no tendríamos tanto problema social No tendríamos tanta hambre, no tendríamos tanto odio mutuo Por eso entonces que nosotros aprendamos a compartir lo que somos, lo que tenemos Sobre todo a compartir el pan de cada día A compartir lo que tenemos Pero hay que compartirlo Anota San Agustín De una manera gustosa No por obligación, no porque toca, no porque no hay nada más que hacer Sino por gusto Porque precisamente dice San Agustín Si das el pan triste El pan y el premio perdiste Y es verdad Si das el pan tristemente Pues vas a perder pan Y vas a perder el premio del Señor Es decir, esa sonrisa de Dios que te dice Así se hace Qué bien están haciendo las cosas Que el Señor entonces nos enseñe a compartir la vida, el pan y toda la existencia en su presencia Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén